No a mi no me gusta pistear bato Esa madre no Vamos a volar pija aqui mira Vamos a llegar con todo sin miedo Directote wey Este wey es maricón el que estamos jugando con nosotros pero no hay pedo El Mike Giddy Si le gusta el... Petal wey Le gusta el Giddy No el pito le gusta Ahí viene gente wey Ponte bien pilas loco Ponte bien pilas Vengo cayendo Vengo controlando el barrio Un puto franco culero No mames wey No mames wey ese wey que wey Se quedo un tiro wey Se quedo un tiro este wey Se quedo un tiro wey se quedo un tiro ese wey Es que mate un wey Que iba en el aire de un No hay paso con la car que no tiene mira wey No hay paso con la car que no tiene mira wey Esta bien rota esa Si gente por todos lados Si gente por todos lados Es que esta ya ahi donde llegue ahi esta que hay uno Un abajo Ustedes Cuidete como lo mato Halowski Hi how are you today Losing maricos No mames me dejaron solo Aja esta no te la sabias va mi hijo Aja esta no te la sabias va mi hijo Aja esta no te la sabias va mi hijo Se enojaron sus amigos Se enojaron sus amigos No mames loco No mames loco Uh Se desparti su madre bien y bonito esos chavos Se desparti su madre bien y bonito esos chavos Se la llei a la boca loco Este wey tiene algo wey quiero ver eso wey Ese wey tiene algo te lo juro wey Tiene un piton en el boca Que perdimos wey Que perdimos wey